Ahora sí, que voy perciba a vivir Supe por casualidad que te me estás divorciando Pues me acabo de enterar porque ya se está regando Se comenta y se comenta en la recinta y por todito el barrio Que ahora va tan solita sin compromiso, alegre y cantando Y siento una alegría que disimular no puedo Porque estando solita enamoras y ahora sí puedo Y siento una alegría que disimular no puedo Porque estando solita enamoras y ahora sí puedo Ahora podré decirte que te quiero y te venero Que siempre te he querido, caramba, como a nadie quiero Ahora sí, mujer, que voy perciba a entregarle el corazón Y con él también mi vida Ahora sí, mujer, que voy perciba a entregarle el corazón Y también con él mi vida Ahora sí, que voy perciba a entregarle el corazón A la mujer de mi vida Se comenta en la recinta y por todito el barrio A la mujer de mi vida Que te me estás divorciando Desde la noticia del día Ahora sí, ahora sí Que voy perciba a entregarle el corazón A la mujer de mi vida Unos dicen que por sedo, otros dicen que eres fría No me importan las razones, solo sé que se nos diga Ahora sí, ahora sí Que voy perciba a entregarle el corazón A la mujer de mi vida Ay, coca, coca, como que, como fue No sé decirte cómo fue Pero de ti Yo me enamoré, yo me enamoré Ahora sí Ahora sí Que voy perciba Que voy perciba a entregarle el corazón A la mujer de mi vida ¡Achín! ¡Achín! Ahora sí Ahora sí Que voy perciba Que voy perciba a entregarle el corazón A la mujer de mi vida Unos dicen que por sedo, otros dicen que eres fría No me importan las razones, solo sé que serás mía el corazón Ahora sí Ahora sí Que voy perciba a entregarle el corazón A la mujer de mi vida ¡Mira! Como bala de cañón, como riflo carolina No me importan las razones Oye, oye, te digo, vuelve a su cantina Ahora sí Ahora sí Que voy perciba Que voy perciba A entregarle el corazón a la mujer de mi vida Oye, amigo, que la luna que me tiene el corazón Y por eso casi pierdo el costo China, oye, mi China China, oye, mi China Ahora sí Y ahora sí Que voy perciba a entregarle el corazón a la mujer de mi vida Y que viva Frankie Dway Vaya, que me vengan ¡Vaya! 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 Que se sienta grande, pueblo ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Muy bien! ¡Que Dios los bendiga!